Bien, en esta ocasión vamos a continuar con la presentación de los elementos que nos podrán permitir crear un video dinámico. Aquí como pueden ver tengo una imagen que he insertado aquí realmente. ¿Ve cómo lo hice? Pues al tener otra diapositiva con elementos similares, aquí, entonces lo que hice fue copiar esos elementos. Así, ¿no? Los tomé, los seleccioné, los copié y los pegué. Bien, pero también los podemos eliminar y volverlos a hacer. Bueno, entonces tengo, como pueden ver, tres arcos aquí. Tres arcos, tengo este elemento que está aquí, que se llama elipse. Y bueno, todas estas líneas se llaman conectores. Queremos que quede el vector B y los arcos de los conectores con los tres puntos. ¿Por qué necesitamos reproducir este texto que dice que el campo pierde intensidad en los puntos alejados del conductor? Entonces vamos a poner unos puntos que se alejan del conductor. Ya hemos dibujado el conductor y también hay que ilustrar que pierde intensidad y que adopta una dirección. Bien. Entonces insertamos un arco. Se me ha hecho muy pequeño. Ahí está. Tenemos un arco. Lo vamos a poner aquí. Le damos una vuelta. Y ya tenemos ahí un arco que ilustra el campo en este lugar. Algo que tenemos que hacer ahora es ilustrar la intensidad. Se me ocurre la idea de que para ilustrar la intensidad lo haga con el grosor, variando el grosor. Entonces ya está ilustrado el campo. Vamos a darle un color. Un color un poco más vistoso de pronto. Un distintivo. Para el campo. Lo que vamos a hacer es reproducir estos arcos. Como se pueden dar cuenta, está sobre la línea, pero quiero que quede por detrás. Entonces lo envío para atrás. Entonces puedo hacer clic varias veces aquí o simplemente hacer clic sobre la fecha y desplegar las opciones que dice enviar al fondo. Ahora, lo que yo quiero también es bloquear la relación de aspecto. Entonces voy aquí en donde dice tamaño. Aquí puedo cambiar el tamaño. Si pueden dar cuenta, más largo. Un poco más corto. Bien. Entonces vamos aquí a esta opción que se ve aquí, que es un enlace más bien. Para poder entrar a estas opciones que está aquí. Bloqueamos la relación de aspecto. Muy bien. ¿Para qué? Para que no se nos distorsione. Ahora, copio una vez y copio otra vez porque voy a hacer tres. Este último, bueno, el segundo va a ser con una línea un poco menos gruesa. Puede ser esta que sería más fina. Y este último va a ser con una línea con contorno, que dice contorno, un poco más fina todavía. Y ya ahora sí se distingue que son tres líneas distintas. Necesito hacerles vectores de campo. Entonces voy a ponerle este vector que está aquí. Bueno, esta flecha realmente. Para que se ilustre como un vector acá. Y un vector acá. Y un vector acá. Necesito poner el punto. Entonces vamos a insertar un círculo aquí. Que nos va a servir de punto. Y le vamos a dar un efecto de forma. Ahora ya aparece el punto. Entonces lo quiero un poco más pequeño. Le voy a la opción aquí del formato tamaño. Ahí está de 4, 0, 4, 0, 3. Bueno, aquí le pongo 0, 3 también. Y amplío un poco. Ahí está el punto. Está, entonces voy a hacerlo tres veces. Para uno y para lo otro. Necesito también un vector de radio que me ilustre a la distancia desde el conductor hacia el punto. Y bien, y de esos también necesito tres. Y vamos a ponerle un color. Por ejemplo, puede ser un color. Eh, se vean. Bueno, vamos a dejarlo con un blanco también mejor. Listo. Ahora vamos a ampliar estos arcos para que queden del tamaño del primero. O sea, por encima del tamaño del primero. Porque nos van a indicar que, nos van a ilustrar que se está alejando. La distancia. O sea, nos estamos ampliando en la distancia. Eh, pueden darse cuenta que están sobre la línea negra. Entonces, vamos a enviarlo al fondo directamente. Y listo. Eh, vamos. Estos, eh, tres arcos los selecciono. Y vamos a alinearlos con respecto a su propio eje. Ya están alineados por la horizontal y por la vertical. Ahora, esos tres arcos, tenemos que, aquí donde dice contorno, darle una dirección. Aquí está la dirección. Está para allá. Yo no quiero esa dirección. Quiero la otra. Quiero esta dirección. Ahora está para acá. Bien, entonces, este, 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 este conector va a ir desde aquí y va a llegar hasta este punto, aquí. Parece que el punto está un poco pequeño. Así que vamos a darle un poco más de volumen. Bien, ahí está. Y, este es nuestro primer vector. Voy a seleccionarlo para que todos queden por delante del conductor. Porque ellos están por delante del conductor. Traer al frente. Ya ven, ahora todos estos vectores están por delante del conductor. Entonces, aquí vamos a arreglar este vector de campo. Vamos a ponerle el mismo color del, del arco porque se supone que es, y el mismo grosor. Porque se supone que es, estamos hablando del mismo fenómeno que es el vector campo magnético. Ahí está. Entonces, vamos a borrar estos dos y simplemente vamos a copiar este. Uno aquí y otro acá. Entonces, uno es más largo. Este debería ser un poco más largo porque aquí el campo es más fuerte. Según lo que nos dice el propio texto. Entonces, vamos a ilustrar lo que dice el texto. Se aleja. Aquí tiene que alejarse. Una distancia un poco mayor y otra distancia un poco mayor. Ahora, este campo es un poco más corto y más flaco. O sea, más fino el contorno. Así que vamos a cortar. Perdón, a adelgazar el contorno. Y ya está. Ahora, este vector de aquí, tenemos que multiplicarlo también tres veces. Uno acá. Que salga desde aquí. Y otro más. Copio y pego. Ya saben copiar y pegar. O si no, clic. Control y clic sobre la figura y arrastrarla. Se aparece. Entonces, ahí tenemos. Voy a hacer que estos conectores que están aquí pasen al fondo para una mejor ilustración. Bien, entonces ahí tenemos la imagen. Ahora lo que tenemos que hacer es animarla. Me parece que no está la figura que ilustra la corriente. No, no está. Bien. Vamos entonces a crear aquí la corriente. Vamos a dar cuenta que se ha perdido. Le damos un contorno color blanco. Un contorno de línea punteada. Que sea de peso fino. Como este puede ser. Y la ponemos sobre la línea. Ya está. Ahora sí. Vamos a hacer que todo esto que ahora se ve así. Adquiera una vida. Y. Vamos a poner el campo por acá. Esto lo acercamos un poco hacia acá. Esto también nos acercamos un poco hacia acá. Entonces vamos a ponerle orden. A la aparición de todos estos elementos. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar. Estos son arcos. Estos blancos son conectores. Estos naranjas son conectores. Y los verdes son elipses. Ya están seleccionados todos. Voy entonces a darle animación. Cualquiera. Voy a hacer que aparezcan por la opción de desvanecer. Y aquí voy a hacer que todos tengan aquí donde está esta flechita. Están las opciones para poder configurar el orden de aparición. El tiempo de que demora en reproducirse. Cada uno de estos elementos. En qué orden deben aparecer. Qué tiempo debe demorar en reproducirse. Si quiero que se repitan varias veces. Ya, bien, entonces voy a dejarlos hasta ahí. Aquí se elige. En la primera mitad de este recuadro. Cómo quiero que aparezca. Y en la segunda mitad. Están las opciones sobre el tiempo. Las repeticiones, etc. Bien, entonces hace clic aquí. Puede hacerlo seleccionando todo en conjunto. O uno por uno. Una vez que tiene seleccionado cada uno de estos elementos. También lo puede configurar aquí. El tiempo de aparición. Observe cómo se aumenta. Esta franja verde que es el tiempo. O disminuye. También un retraso. Es decir, para que se aparezca después del anterior con un retraso. O ahí se aparezca con el anterior. Bien. Entonces yo quiero que, primero, aparece un conector, conector. Está en desorden, como se pueden dar cuenta. No se puede entender bien. Pero ya están para que aparezcan. Solamente me falta que aparezca la línea blanca. Quiero que aparezca la línea blanca. Es esta, me parece que es esta. Vamos a darle barrido. Sí, ahí está. Barrido. Bien. Esta corriente que está aquí, vamos a hacerla también que aparezca. Como barrido, así. ¿Ya? Y vamos a dejarlo como el primero. Lo selecciono con todo y lo llevo para arriba. Simplemente hice doble clic y lo arrastro. Bien. Doble clic. O sea, hago clic sobre eso y lo arrastro. Hago clic y lo arrastro. Lo selecciono y lo arrastro con el mouse. Y bueno. Esta figura de aquí también quiero que aparezca. Bueno. Entonces, los dos primeros eran. Cada vez que usted selecciona uno de estos elementos, en la pantalla, en la diapositiva, se le pone de color, le cambia de color del blanco o gris a un color un poco rosado, el elemento que ha seleccionado. Por ejemplo, este elemento que está aquí rosado, corresponde a este que se ha puesto de color rosado. El siguiente es este. Entonces, cada elemento se le va a colorear. Cuando usted lo seleccione dentro del panel de animación. Así que yo voy a seleccionar. Está primero que me aparece el conector y el texto de la I. Luego me sale que va a aparecer la letra B. Veamos de acuerdo al texto. Dice. Hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor. O sea, ya está el conductor. Ahí está la corriente. Va ahí en ordenación de la corriente eléctrica. Ahí está el conductor. Entonces, está figurando. Crea un campo magnético a su alrededor. Vamos a poner esto que era la corriente, la figura de la corriente, después de la corriente. Tenemos corriente. Aquí se ve. El siguiente corriente también. Bien. Ahí. El tercero es la ilustración de la corriente sobre el conductor. Y el cuarto es el campo magnético. Hasta ahí va muy bien en la secuencia. Entonces, corriente eléctrica que pasa por un conductor, crea un campo magnético a su alrededor y pierde intensidad. Entonces, comienzan a aparecer los puntos y los arcos. Entonces, queremos que aparezcan primero, por ejemplo, el arco de campo magnético. Este. Este está con el número 6. Y quiero que vaya después de la letra B. Y la letra B es el número 3. Entonces, paso después del 3. Arco. ¿Ya? Y después del arco, voy a poner el... El conector de radio. Lo selecciono para saber cuál es. Es este. Es el 10. 10. Entonces va después del 4. 5. El punto, el punto es este. Es el 44. Se ha seleccionado aquí el 44. Va después del 5. El 6. Vamos a ver hasta ahí cómo se aparece. Entonces, para poderlo ver hasta allí, hacemos clic en el principio y hacemos clic sobre esta opción que dice Reproducir a partir de. Entonces ponemos a Reproducir. Ahí está. Bien. Me he dado cuenta que esta corriente está muy, un poco, no tan perceptible. Entonces voy a darle doble clic. Y o también puedo entrar por este lado de las opciones. Dice opciones de efecto. Ten cuenta que es lo mismo. Y aquí nos muestra la dirección. Desde abajo sí. Lo quiero que... Lo quiero aparecer desde abajo. Y quiero que aparezca aquí con esa duración, pero que se repita para que sea un poco más visible y perceptible, apreciable. Ahí está. Entonces, quiero que de pronto la I también se repita. Entonces voy a hacer lo mismo con el texto, ¿no? Vamos a hacerlo con este vector de aquí, con ese conector. Entonces vamos a hacerlo repetirse. Opciones. Intervalos. O sea, los efectos están bien. No pasa nada. La dirección quiero que se aparezca desde la izquierda del conector. Para que se muestre cómo hace a la derecha. Porque si ustedes se dan cuenta, el conector aparece para atrás. Solo el conector. Miren el conector. Se va para atrás. Entonces quiero que aparezca... También lo puedo hacer desde aquí. Desde la izquierda, miren. Listo. También lo puedo hacer desde aquí. Vamos entonces a las opciones. Doble clic. Intervalos. Hacemos reproducir tres veces también. Traten de no mover estas opciones también. O lo pueden hacer de acuerdo a la configuración que le estén dando a sus animaciones. Entonces... Bien. Hasta allí ya estamos ya. Quiero que aparezca... Ese campo magnético va a aparecer. El arco. El conector. El punto. Me falta un conector. Me falta este. Después del punto. El punto es hélice. Es el número 6. Y quiero que salga allí el 11. El 11 después del 6. Entonces lo pongo aquí. Bien. Ahora... Ahora toca el siguiente arco que es este. Sería después del 7. Entonces vamos a verificar lo que estamos haciendo hasta el momento. La corriente. Campo. Me parece que primero va a tener que ir el radio antes del arco. Entonces vamos a cambiarle, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es que si quiero cambiar el orden de la secuencia, simplemente... Pongo... Pongo... Por ejemplo, creo que es que salga después del elipse. O sea, después del punto. Y ahí se forma el arco y el conector y el vector de campo. Y miren. Entonces tenemos un conector. Elipse, 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 arco, conector. Conector, elipse, arco, conector. Entonces acá también sería conector. Sería este conector de aquí. Sería el último. Vamos a tocar ahora adivinar cuál es el conector. Bueno, vamos a reproducirlo para saber cuál es. Arco, conector. Bien, entonces tenemos... Conector, elipse, arco, conector. Aquí vamos conector otra vez. Aquí tiene que ir elipse. Arco, conector. Aquí va a ir conector otra vez. Elipse, arco, conector. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahí está la corriente. Pasa por el conductor. Conector, elipse, arco, conector. Elipse, arco. Aquí pasó algo. Estos elementos de aquí vamos a ponerlos en secuencia. Ese el conector, elipse, arco, conector. Y vamos a ponerlos para que aparezcan después del anterior cada uno. Este también quiero que inicie con el anterior. Este le voy a poner que inicie con el anterior. Esto es todo lo voy a poner que inicie con el anterior y le voy a dar un retraso cada uno. Entonces aquí le pongo retraso. Y entonces automáticamente le estoy dando opción a que se despliegue después. Retraso. Estoy creando prácticamente el clip. Bueno, aquí ya puede ir después del anterior. Porque el anterior es este. Y este también es el anterior. Y entonces cada uno va con un retraso de medio segundo. Vamos a observar lo que sucede hasta aquí. Ya, volvemos a repetir. Ponemos la corriente. Bien. No se aprecia el vector. Entonces tiene que ir después de la corriente. Aquí está la corriente. Ahí está la corriente. Vamos a hacer lo que vaya después de la corriente. Ahí está. Todo después del anterior. Veamos entonces lo que sucede. Punto conector. Aquí. Arco. Tengo que cambiar de conector porque no ha llegado aquí el conector. Sí, tengo que cambiar de conector. Después del segundo élipse. Hay que cambiar el orden del conector. Ya bien. Después del segundo élipse. Arco. Este conector. No va aquí. Va acá. Bien. Entonces vamos a reproducir todo esto en secuencia. Vamos a decir que lo reproduzco después. Y ahora veamos lo que sucede. A la corriente. El paso de la corriente por el conductor. Crea un campo en una distancia que disminuye. Cuando aumenta la distancia. Entonces ya está listo. Ahora vamos a decir que este pie de intensidad ya dijimos. Esta dirección se define por lo que conocemos como regla de la mano derecha. Entonces vamos a poner aquí un texto que diga regla de la mano derecha. Insertamos aquí un texto. Un clic sobre el cuadro de texto. Ah, ya. Hay que hacer clic. Y entonces automáticamente se activa una opción que permite dibujar un cuadro de texto. Aquí ponemos regla de la mano derecha. Este texto lo voy a seleccionar aquí donde se aparece la línea, las cruces con puntas. La voy a poner acá. Entonces vamos a darle aquí un formato de texto. Por ejemplo, está ese formato. Vamos a ponerle un tamaño visible. Un poco más apreciable. Regla de la mano derecha. Quizás vamos a seleccionar esto de acá. Voy a hacerlo un poquito más hacia abajo. Pronto. Lo dejamos aquí. Ya. Y movemos esto haciendo control. Ampliamos simétricamente el recuadro. Si no hacemos control lo podemos ampliar pero ya no será simétrico. Bien. Entonces cualquiera de las dos opciones es viable para ampliar el recuadro. Vamos a dejar esto por acá. Ahora vamos a ampliar un poquito esto. Quiero que se aparezca así. Regla de la mano derecha. No, no me gusta. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que aparezca la mano derecha. La regla de la mano derecha. Por ejemplo, en mi animación quiero que aparezca esta mano aquí. Porque dice el texto en la que si el pulgar derecha se dispone en dirección de la corriente. Y entonces yo hago que aparezca la mano derecha. Y entonces yo hago que aparezca esta mano. Animaciones. Que aparezca esta mano. Ya ves. He hecho que se aparezca con un aplazamiento hacia arriba. Y voy a hacer también que aparezca este conductor barrido hacia arriba. Esto también voy a hacer que aparezca así. Este elemento de aquí contiene dos arcos. Este es un arco. Este es otro. Porque hice dos arcos. Lo hice dos arcos para que este arco pueda quedar sobre la línea mínima. Queda sobre la línea blanca. Entonces, al cerrarla así, yo logro que esta línea en el espacio parezca que está antes la línea blanca. Porque este va a quedar detrás de la línea blanca. Entonces tuve que crear dos para que queden a una apariencia de que son una misma una misma circunferencia. Bien. Los voy a dejar así. Voy a moverlos un poco para que de la sensación de que está en el centro. Y creo que les voy a cambiar un poco el color. Vamos a ver. En formato. En torno. Vamos a darle este color. No se aprecia. Un poco no se aprecia muy bien. Y creo que se aprecia un poco mejor. Entonces, aquí está el campo. Ahora, estos elementos para que me puedan aparecer para que me puedan aparecer dentro de... Bueno, la verdad, esto está un poco desconfigurado. Vamos a darle vuelta así. y darle vuelta así. Desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá. Ahora sí. Vamos a subirlo. Ahora parece estar en una esbalilla. Vamos a darle animación para que aparezca. por ejemplo, por ejemplo, si está girando en un sentido. No sabría al momento cómo hacerlo girar en el sentido contrario. Buscamos las opciones. solamente aparece en ese sentido. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a buscar otra forma. Creo que así está mucho mejor. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues, hay diversas formas de... que prácticamente uno desconoce, pero que finalmente termina dando una animación ideal. Yo no sabía cómo hacer esa animación, pero miren, que indagando sobre cada una de las funciones pude encontrar una animación ideal para esta... para este elemento que está aquí. Y bien, entonces tengo la mano. Voy a reproducir. Sube la mano, la corriente y el campo. Me falta hacer que aparezca este campo. Entonces, vamos a hacerlo aparecer también. Puede ser así, por ejemplo, llegando desde la derecha. Bien. Y ahora, vamos a hacer que esto aparezca después del anterior. y entonces ahí está cada uno de estos elementos a partir de aquí donde está la mano. Según este, a este darle la opción de aparecer con clic. Entonces vamos a ver lo que sucede. Tenemos a ver ese conductor por el que pasa corriente. Un conductor por el que pasa corriente crea un campo magnético y ese campo magnético con la distancia disminuye. Esa tiene una dirección que se define por la regla de la mano derecha en la que si tenemos el pulgar en la dirección de la corriente, el campo va a tener la dirección del contorno de los dedos o algo así estaba escrito ahí. Y bien, vamos a darle un último toque a este elemento y es el siguiente. ¿Qué le parece si esta mano la hacemos aparecer aquí? Un poco más pequeña. detrás de detrás de esta línea para ilustrar de nueva manera mucho más prácticamente el sentido de la regla de la mano derecha. ¿Qué le parece de esa manera va a ser bastante explícito porque están estas lineales? Entonces vamos a hacer que esta mano desde allá hasta acá gire y de pronto se haga pequeña. Podemos hacer que venga hasta acá girando. Voy a hacer esto a un lado yendo a las animaciones tenemos una animación que es giro hay muchas otras más entonces estas animaciones aquí se presentan en varios tipos unas para aparecer el elemento otras para resaltar o hacer énfasis a un elemento que ya existe en área positiva otra otras para desaparecer un elemento que existe en área positiva y otras para hacer animaciones dinámicas de trayectorias circulares de arco etc. Hay muchas más ¿dónde puede encontrar muchas más? Aquí donde dicen más efectos más efectos de entrada de énfasis de salida y más trayectorias de animación hay infinidad de trayectorias y de efectos y bien quiero que esta mano de aquí se aparezca por acá bueno la puedo hacer de otra manera entonces puedo hacer así ya ya tengo el efecto de que la mano venga para que no le salga de la diapositiva voy a recoger un poco el efecto tengo que llevarlo más hasta acá ahora no sé cómo hacer el efecto de que esta mano se haga más pequeña para que quede semejante hasta aquí he logrado que mi mano quede en este lugar y lo que va a suceder es que va a venir hasta acá ya vamos a ver bien entonces voy a coger la mano voy a hacer otra mano la copio la pego y voy a colocar esta mano hasta aquí con esta mano voy a agregar la animación de trayectoria a más trayectoria de la animación sino aquí para que gire para que gire para que se llegue hasta acá mire entonces he llegado hasta donde está la mano cuando esta mano llega hasta aquí la mano la mano que copié esta es la mano que copié esta la voy a hacer girar y desaparecer vamos a ver si hay una aquí hay una salir girar y desaparecer y entonces me va a aparecer esta mano que está acá ya vamos a tratar de hacer eso vamos a verlo a partir de aquí reproducir ya bien entonces estas manos de aquí tengo que hacerlas ahora aparecer con la animación desvanecer ya entonces vamos a hacer que esta se aparezca como desvanecida así y que esta esta que se va a ir también tiene que aparecer vamos a darle agregar animación y desvanecer donde va a aparecer ella va a aparecer aquí porque aquí es donde se va a ir vamos a ver si aquí van a hacerlo un poco más abajo porque primero se aparece desaparece y luego se desaparece otra vez la tengo aquí se aparece se desaparece porque quiero que aparezca porque esta mano va a llegar hasta aquí donde está ella entonces esa fuerza esa mano llega hasta esta segunda mano que va a aparecer y desaparecer y finalmente se va a aparecer la última mano ahora vamos a ver lo que sucede a partir de aquí esto vamos a darle que inicie cada elemento después del anterior y este último inicie con el anterior porque al momento que desaparece la una se queda la otra bien vamos a ver entonces lo que sucede ya sabemos no es la corriente la regla es la mano derecha el campo y ahora sí vamos a darle el toque final tengo que hacer que desaparezca este elemento tengo que hacer que desaparezca este elemento así que vamos a agregar animación y que se desaparezca salir salir devanecer tiene que salir después de que se mueva y al tiempo que se mueva después de que se mueva el tiempo que se mueva aparece la nueva imagen ahí sí cruza la mano al otro lado se desaparece y aparece la nueva mano esa mano gira se desaparece y aparece la siguiente mano vamos a ver la opción entonces vamos a hacerlo con el texto dice en la que si el pulgar derecho se dispone en dirección de la corriente el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos entonces en la que el pulgar derecho si se dispone en dirección de la corriente el campo tendrá la dirección de la punta de los dedos recogidos vamos a ver qué sucede ahí ahí está llega gira y queda listo ahora como ustedes se pueden dar cuenta esto está yendo muy rápido más rápido de lo que yo pueda hablar entonces tenemos que darle un poquito más de tiempo cómo le vamos a dar tiempo vamos a hacer que duren un segundo por ejemplo o un segundo y medio bien ahí tenemos entonces sabemos vamos a reproducir el texto dice hemos visto que la corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético a su alrededor este pierde intensidad en los puntos alejados muy bien hemos visto que un conductor por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor y este disminuye al aumentar la distancia desde el conductor tiene una dirección que se define por la regla de la mano derecha en la que si se dispone el pulgar por la dirección por la que circula la corriente el campo magnético se formará en la dirección de las puntas de los dedos que rodean el conductor bien entonces eso es lo que vamos a presentar por ahora en otra presentación posterior vamos a ver lo que podemos hacer para añadir audios de pronto también videos o algún otro tipo de recursos a la diapositiva posteriormente también podemos ver cómo se podría grabar alguna de estas presentaciones para que salgan en forma de video ¡Gracias!